Con la venida de la Presidencia, Honorable Asamblea, compañeras y compañeros diputados, A la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada la Minuta de Reforma, en que adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de justicia militar, cuyos objetivos consideran fundamentalmente en acotar el fuero de guerra, armonizar el sistema de justicia penal militar al nuevo sistema penal de corte acusatorio, adversarial y oral, actualizar conceptos adecuados al nuevo sistema penal y de protección de los derechos humanos. Esos temas relevantes y estructurales han alcanzado el acuerdo a través de la inclusión de las opiniones de los diferentes sectores implicados en la materia, tales como los académicos, militares y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional. Asimismo, recoge los criterios jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y atiende a las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como resultado de lo anterior, se logra un equilibrio entre las restricciones del fuero de guerra en términos del artículo 13 constitucional, prohibiendo de forma expresa que los tribunales militares conozcan de asuntos en los que estén implicados un civil y la disposición militar como el bien jurídico aglutinador de los valores militares. Asimismo, resulta fundamental la reforma para que el Ministerio Público Militar dé aviso al Ministerio Público Civil de los casos en que estén implicados civiles, a fin de que este último haga las actuaciones correspondientes. De igual forma, se destaca que con la presente reforma en los casos que se encuentre implicada un civil en actos militares constitutivos de un delito, la competencia jurisdiccional corresponderá a los tribunales federales bajo las consideraciones que los militares sean empleados de la Federación. Por otra parte, con la incorporación del principio de presunción de inocencia, la figura jurídica como el juez de ejecución de sentencias, actualizaciones de conceptos como la policía judicial militar a la policía ministerial militar, de reos a implicados, procesados a sentenciados de pena corporal a pena privativa de libertad, se armoniza la justicia militar con el nuevo sistema penal y la protección de los derechos humanos de los propios militares. Estoy seguro de que consideran conmigo y con la mayoría de los mexicanos en reconocer a los hombres y mujeres militares que sirven a la Nación, pero que derivado de la participación en el combate a la delincuencia organizada, se han expuesto a ataques directos a su persona o en contra de su familia. En este sentido, es medular la reforma que permite que cuando un militar sujeto a prisión preventiva o que sea sentenciado con pena preventiva de libertad, a fin de garantizar su seguridad, lo hagan en prisiones militares. Bajo el mismo esquema, es relevante que con la reforma puesta a su consideración en los hechos delictuosos cometidos por un menor de 18 años, que esté presentando su servicio de Fuerzas Armadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, será remitido a las autoridades encargadas al sistema de justicia para adolescentes. Asimismo, resulta fundamental la referencia específica a la Secretaría de Marina en el Colegio de Justicia Militar, porque con ello se incide en el nombramiento de funcionarios. En fin, son numerosas y acertadas las reformas contempladas por el decreto puesto a su consideración, modernizando el sistema de justicia militar y ampliando el espectro normativo del respecto a los derechos humanos. No quiero dejar de mencionar que en la minuta, objeto de presente dictamen, es resultado de un largo proceso de análisis, dando lugar a su aprobación por unanimidad en la Cámara de Senadores, lo cual nos habla de un amplio consenso y respaldo social de la misma. La respuesta por parte de los diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional no es diferente. También se logró una aprobación unánime, quedando claro el respaldo a la misma. Por estas consideraciones, solicito, compañeros diputados, su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias a la Asamblea por su atención.